Yeah, mano, easy on the beat, sleazy on the beat, get the ski bands on the beat, go easy on the beat Easy on the beat, sleazy on the beat, easy on the beat, y tu putas este día, así que on the beat Por eso me sale así, free, pero I'm a charge a beat, así que ten cuidado antes que you see me en tu cara Caben, tú quieres probar mi bala, dale, mañana pues dale, entonces no me hablen Cuando te pases, abro en el bloque, tú sabes, fuck it, motherfuck no provoque Tú no sabes que los dos niños están flojos, hijueputa cojo, pa' de hijueputa le saco el moco Tú no sabes más, cabrón, te saco, lo fuck, cojo, cabrón, te cojo Mañana 6-6, mañana loco, te casco, diga casquilla, por eso siempre yo reemplazo Estoy hijueputa, si quieres, pues lo saco, cabrón, y ten cuidado que no vaya a pasar un fato En el bloque me sale una manera, pero estos plecas, no saben, somos celos, y no tienen pepa Por eso plepa, a negas pepa, los coyeron en la escuela, bofetada, a galletas con mantequilla Desde ese guía, te quitan la fucking franquilla Racheado, niggas te meto por cara de cari pelado Tú no sabes mi combo, eso es callao Pero te picamos mañana por cabrón, cabrón Pasa 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 Gracias por ver el video.